La Reconquista de la Ultraderecha y el franquismo que tenían que hacer de Montejurra. Consideramos que el responsable directo es el gobierno. Es decir, nuestros jóvenes y nuestros niños están aprendiendo la historia a través de una mentira. ¿Qué habría ocurrido si el Partido Carlista en Navarra se hubiera presentado sin esa imagen destrozada de un movimiento violento de extrema derecha vinculado con el terrorismo internacional? ¿Qué habría ocurrido? Pues no lo sabemos, no lo sabremos nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!